Bueno les comento que Google este 30 de mayo del 2022 cambió sus políticas para poder conectarse desde servidores, aplicaciones externas entonces ya no se puede utilizar el usuario y contraseña, para eso hizo unas modificaciones en sus políticas este 30 de mayo de este 2022 voy a mostrar que lo primero que debemos hacer es ingresar a nuestro correo Gmail que estamos acá en nuestro correo Gmail, podemos ingresar como gestionar tu cuenta o nuestra cuenta para poder ingresar a este menú principal que son la información completa de nuestro correo, una vez ingresado acá nos vamos a la parte de seguridad en seguridad cambiaron un poco las políticas porque ahora debemos realizar una verificación de dos pasos yo la tengo activa porque estamos haciendo el ejemplo pero estas son para cuentas Gmail tenemos una cuenta que es empresarial, que tiene un dominio y aquí automáticamente no aparece esta opción de validación de segundo paso de dos pasos, porque próximamente se vienen estas modificaciones para Workplace o Google Cloud ya entonces volvemos a nuestro correo acá lo que debemos hacer es lo primero es activar esta verificación de dos pasos ustedes deben ingresar la información, activarlo por algún correo eso va a permitir que ustedes puedan realizar una verificación de dos pasos ya una vez activo la verificación de dos pasos podemos generar una contraseña para las aplicaciones ¿qué eso quiere decir? nosotros utilizamos una aplicación para poder conectarse a su correo y poder hacer el envío de información esta es nuestra plataforma y acá tengo un correo de Gmail podemos realizar un test vamos a enviarlo a soporte presionamos enviar y tenemos problemas para enviar el correo de prueba si nos vamos a nuestro Gmail nos aparece un error de autentificación bueno entonces vamos a volver a los pasos anteriores que es venir aquí a la seguridad realizamos la inscripción de una nueva aplicación colocamos las contraseñas y aquí podemos y aquí podemos a qué tipo de aplicación vamos a generar correo, calendario, contacto pero nosotros es otro personalizado y aquí podemos colocar cualquier nombre pero yo lo voy a colocar por ejemplo y se genera una contraseña esta contraseña es la que nosotros necesitamos se copia copiamos la nueva contraseña presionamos listo y podemos ir a nuestro aplicativo editamos la información modificamos la nueva contraseña pero esto es para solamente para conectar aplicativos externos ustedes cuando ingresan por Gmail automáticamente utilizan la contraseña original podemos verificar si hay alguna conexión credenciales correctas podemos guardar de prueba el correo se envió correctamente y validamos si llegó el correo a nuestro sistema ahí está se envió correctamente mensaje de prueba entonces con eso ya quedaría solucionado el envío de correos de las nuevas políticas de Gmail para este 2022 saludos